Es mi libro que me presta Ana. A ver, lo traigo. Bueno, antes de leer tres o cuatro poemas no los voy a cansar. Agradecerles a todos ustedes que están acá y a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que son mis amigos sabe perfectamente que les quiero decir con gracias. Gracias por estar, gracias por acompañarme. A los catamarqueños, a los poetas, a los grandes, más grandes de edad, etc. Y a los no tan grandes y a los que me quieren y me acompañan siempre. A la gente de la casa de Catamarca, a la catamarqueña como María Angélica que es un especie de arquetipo de nuestra catamarca. A Daniel que me acompaña siempre dirigiendo prácticamente de mis piezas de teatro o cinco, por lo menos, y ahora vamos con otras cinco preparando. Bueno, creo cuatro poemas. En uno de los poemas voy a volver a traer los músicos para hacer una sola canción más. Esperemos que el violín responda a la humedad. Bueno, ya más o menos se dijo, pero mi poesía trabaja sobre dos líneas. Una de las líneas es la línea de mi lugar natal y mi universo, no sé si le llaman mi microcófono, y otra línea que es un poco más universalizada, que pondere, reflexiona sobre distintas cosas. Sobre esto está basado abajo. El libro, el poema, es casi una rosa con que abre. Ladrillos blancos, mesa verde bajo las uvas negras. Los grandes toman cerveza rubia. Lúpulo, explica el abuelo. Espuma, dice la tía. Fresco era acá, dice la tele. Nos asesinaba una abeja que volaba, mareada entre racinos. Llanto de noche caliente. A tu hijo sacarle el aguijón, igual el bicho muere. ¿Qué? ¿Qué no se pasa con un trago de amor? Jamás he rezado. No he dicho ni una sola oración. Sin embargo, he pasado tantas veces, una por una, con fe perdida, miles de veces las cuentas del rosario que mi madre me puso en la mano. Está hecho con carozos de aceituna, escupidos por mi padre moribundo. Y en honor de yo, San Fernando, este, que dice, digo infancia, Más muertos que los muertos. La maestra que nos llamó Maricas, el que malcomi verso del parejo, la inventora del pan de los pobres, el violador del calleguito panadero, la comadrona que ahogaba gatos, el ciclista que atropellaba gallinas, la que vacunaba contra la difteria, el que negaba el exterminio huichi, la declamadora de Alfonsina y Nácar, el cura Varela, la hermana modesta, el papa gordo, la niña Azucena, la revolución libertadora, las proclamas, la cañonera, la libreta de enrolamiento, los embalsamadores, los salvadores, los mesiánicos, el generalísimo, el César, la reina de corazones, y la mis ocho hermanos, los aratogas sin filtro. ¿Están viniendo los músicos? ¿O están por ahí? ¿Están? ¿Sí? Bueno, acá un poema que se llama Casida de la ceguera, Casida de la ceguera, se llama Casida porque siempre quería tener un poema que se llama Casida, y yo no quiero decir más que nada eso, un poema, pero como Borges lo usaba, a mí me gustó lo de Casida, y yo le escribí un poema que se llama Casida de la ceguera, ¿no? De Casida de la ceguera, y vi que había un poema que se llama Casida de la ceguera, y se llama Casida de la ceguera. Hay un error, Borges se movía por la calle México, pero a mí me gustó moverlo por la calle Venezuela, porque es donde me muevo yo, por acá, yo me muevo por acá, es decir que es paralela, pero en realidad es que se movía por la calle México. Nada estaba oscuro cuando Borges dijo apenas veo, y entró inseguro a esta vereda de la calle Venezuela, y a la muerte, donde persisten el hedor de la biblioteca y el polvo de las estanterías. El hombre está alejado, nadie lo mira detrás de su epitafio arrancado, de runas y crucifixiones, de patria incierta y de encianidad medida, con cucharitas prestadas por la ceguera londinense de Elio. Dicen que Milton y Tiresia lo empujaron a presagiar que Argentina no será un paraíso, y por eso nadie se ocupa de su destierra. Los devela, sí, los devela el ánimo, por donde pasan infinitos versos que auguran laureles tan eternos como los adoquines de Santeno. Nada está claro ahora que yo tampoco veo. aplausos Digo, que si verifica puede decir que está con cataratas. sí, todo un poema muy cortito porque se me ocurre esa noche, esas noches dicen que te levantás y tenés que anotarlo bueno, yo de los pocos que me acuerdo me anoté a los caballos que pastan en mis sueños no quieren otra hierba que los versos descartados de un poeta campesino voy a cerrar a ti ya y chao teuco chao teuco hoy tenemos un montón de de pares presentando el libro en el que yo voy a tomar la tele así que bueno así así que el teuco debe ir a saludarlo ¿eh? ¿no? ¿se va? ah, a Tedesco bueno Astilla el versículo de Juan no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo es una frase que me maravilloso el río sigue pasando por el ojo miope de mi memoria aguas de hielo y apenas un relincho estoy allí somos felices a pesar de las grietas en la galería y la tormenta que Wagner encargará para matarnos vemos el horizonte vemos el horizonte la línea ardida de los cerros como avanza la noche como un violín desafinado odio la monotonía de las cigarras el chicharral me clava su astilla temo perder lo que me asista desnudo me levanto ciego bajo las cortinas este Wagner y esta cosa casi sinfónica en realidad está delicada para todos aquellos que quieran ver una tormenta eléctrica en las juntas catamarca donde parece que Wagner debiera haber arrumado su historia bueno y ahora quiero a los chicos y están por ahí los chicos gracias gracias